Sin ti mi amor sin ti No se que voy a hacer Como podre vivir Mujer sin tu querer Te di mi amor te di Aquello que me pedías Te alejas sin razón Dejando en mi alma una herida Eres la razón de mi ser A mi vida iluminabas Eres lo que yo anhelaba Hoy sin ti no tengo nada Eres la razón de mi ser A mi vida iluminabas Eres lo que yo anhelaba Hoy sin ti no tengo nada Sin ti mi amor sin ti No se que voy a hacer Como podre vivir Mujer sin tu querer Te di mi amor te di Te di mi amor te di Aquello que me pedías Te alejas sin razón Dejando en mi alma una herida Eres la razón de mi amor te lo que yo anhelaba Eres la razón de mi ser A mi vida la razón de mi amor te lo que yo anhelaba Música 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 Música